Sub-17, Sub-20 ¿Qué se espera personalmente de esta Prolímpica? ¿Con qué sueñan? Claro, ir a los Olímpicos, que a muchos no se van. Y eso es lo que soñamos, lo que vamos a luchar. Como les digo, es un grupo muy unido, jugadores en primera que sobresalen en sus equipos. Entonces siento que es un buen equipo para enfrentar esto. Barlon, personalmente, ¿cómo te sentís? Sub-17, Sub-20, no habías tenido la experiencia que tienes ahora de roce internacional y también de jugar en primera división. ¿Qué se puede esperar de Barlon en este Prolímpico? Igual que voy a dar lo máximo a mí, como lo he hecho en todos los procesos. A luchar, voy a seguir trabajando como lo he hecho. Y ojalá se me dé la oportunidad de jugar, ojalá sea titular, pero si no, voy a apoyar lo más que se pueda. También de la experiencia de haber tenido convocatorios en selección mayor, ¿toda esa experiencia de traérsela ahora para la Prolímpica? Sí, claro, aprende muchas cosas a uno en esos procesos de mayor. Jugadores con mucha experiencia que le transmiten a uno sabiduría y que ahora uno tiene que ir a aportar aquí para los que no lo tienen. Hay jugadores más jóvenes que uno y que uno puede llegar a ayudarlos. La competencia de Barlon, un grupo bastante grande, donde van a quedar algunos por fuera para esa... ¿Cómo va a estar esa competencia? Sí, claro, es una competencia durísima. Jugadores con bolímpicos, repito, muy buenos, pero siento que es una competencia sana. Todos vamos a luchar lealmente para el puesto que todos queremos. Gracias por ver el video.